¡Hola chicas, chicos! Soy yo, Doña Gregoria. Vamos a empezar con esto de Navidad, todo esto, para antes que finalice el baño, el año y todo esto, ¿vale? Vamos a hacer algunas recetas de protección, salud y amor, ¿vale? Entonces, primeramente voy a dar un baño de limpieza, que es para quitarnos todo lo malo, aparte de eso es muy energizante, que da mucha energía, ¿entiendes? Para este año, ¿vale? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Azúcar morena, azúcar morena, porque está menos refinada que la blanca, pero si no tienen azúcar moreno, porque sé que me lo van a preguntar, pues también vale la blanca, ¿no? Pero yo siempre prefiero el azúcar moreno. Bueno, cogemos cualquier recipiente que tengamos y se toma así, bastante azúcar moreno, que es bastante buena. Así. Lo ponemos en agua calentita primero, y se me lleva usted esto al baño. Esto sirve para todo el mundo, hombre, mujer, niña, para todo, para empezar el año bien, bastante azúcar. Ahí, seamos generosos con el azúcar moreno. No hace falta ninguna luna, porque esto, esto tenemos que hacernos nueve baños antes que finalice el año. ¿Para qué? Para entrar el año con buen pie, con dinerito, con todo lo que nos haga falta, ¿entiendes? ¿Y cómo lo hacemos esto? Vamos a ver. Una vez puesto esto en el agua caliente, pues yo he puesto esta tisnajita, es de cristal, pero vale de plástico, vale una cuba, da igual, ¿entiendes? Pues ya tenemos bastante azúcar moreno, ¿no? Y después vamos al cuarto de baño, y cuando ya nuestra piel esté húmeda, cogemos así, y nos vamos a hacer como un esfoliante. Como el esfoliante. Desde el cuello hasta la planta de los pies, evitando la cabeza y cabello, cara y partes nobles. Nobles digo íntimas. Lo vas haciendo suavemente, conforme va flotando, así, el azúcar moreno, así, que además es un esfoliante buenísimo, vas pensando en todos los beneficios que te va a traer este baño. Así. ¿Lo ven? Así. Yo lo estoy haciendo así, pero es diferente en una bañera, ¿entiendes? ¿Verdad, don Manuel? Claro. Es diferente totalmente en una bañera. Y te vas dando, con esta tinajita, ya os digo, desde el cuello hasta la planta de los pies, dando formas circulares con el azúcar moreno, ¿entiendes? Entonces, y ya te digo, evitando cabeza, cabello, cara y partes nobles, que yo digo las partes nobles a las partes íntimas. Lo vas haciendo suavemente. Y conforme te va flotando, te va flotando, esto sí es verdad que te lo tienen que aprender de memoria, de memoria, que por medio de esta azúcar se abran los caminos y venga hacia mí la abundancia y la prosperidad. Y vas pidiendo, con esta oración, pues todo lo importante, el dinero, que te venga el amor, que la salud esté totalmente bien, que todos tus seres queridos estén a tu lado. Esto tienen que ser nueve baños, sin importar luna, antes que acabe el año, el año nuevo, ¿vale? Antes que acabe el año tienen ya que estar hechos los nueve baños, ¿vale? Después, una vez terminado el baño, que estemos bien esfoliados de azúcar, si te hace falta poner más, siempre ten el tarrito al lado. Nueve baños antes que acabe el año. Bueno, una vez ya terminado, nos dejamos que se nos seque un poquito así el azúcar y cogemos después y nos pegamos un baño de agua normal, sin champú y sin nada, para quitar el azúcar. Pero hay que dejarlo en el cuerpo. Como mínimo que se seque como cinco minutos, una cosa así, ¿entiendes? Porque a ti va a llegar nuevas oportunidades en la vida y todo eso. Ya te digo, después de la foliación y baño, que te vas a echar el agüita esta, déjatelo tres minutos y después ya lo dejas secar un poquito al aire, tres o cinco minutos. Y después, a continuación, te duchas normal, sin champú. Y siempre, siempre es preferible darse el baño por la noche, pero si no puedes por la noche, lo puedes hacer de día también. Pero yo les digo que ayuda más esta herramienta, ayuda más a mantener incluso el aura con mucha energía y limpia y endulzará todos los caminos de tu vida. Pero siempre es mejor hacerlo por la noche, pero si no por la noche, pues de día. Ya les digo, cinco minutos a cien pegostadita con el esfoliante que no hemos dado de arriba a abajo. Lo pueden hacer tanto los hombres como las mujeres. Incluso esto, antiguamente se le hacía a los niños pequeñitos para que empezara el año, nueve baños antes de finalizar el año, para que el niño no cogiera enfermedades a mucha calentita, ¿entiendes? Se le iba dando un masajito y venía el año con una actividad diferente, ¿entiendes? Ya les digo, nueve baños antes que termine el año. Miren qué maravilla, esto todo es para foliar, ya ustedes lo saben. Además se queda súper suavita la piel, súper suavita. Nueve baños. Yo ahora me voy a hacer uno porque como son nueve antes que termine el año, pues tengo... Da lo mismo los días que te los des, mientras sean nueve baños son suficientes. Un día sí o cada dos días, cada tres días. Eso ya lo miden ustedes, son nueve baños. Y no importa la luna ni nada de eso. Nueve baños para terminar con un año maravilloso, lleno de energía y de paz. Y que nos entre solamente cosas buenas y se vayan las malas. ¿Vale? Pues no se olviden de la oración mientras estén... Se estén bañando... Tienen que decir, por medio de esta azúcar, que se me abran los caminos. Y venga hacia mí la abundancia, la prosperidad. Así sea, así sea, así sea, así sea, así sea. Ya, ya, así es. Ya, así es. Gracias, 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 gracias. ¿Vale, chicas, chicos? Hasta el próximo vídeo. Mañana habrá directo. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Y espero que lleven en cuenta todos los rituales. ¿Vale? Esto les va a ayudar, pero una barbaridad. No pueden imaginar hasta el punto de... ¿Hasta qué punto? ¿Vale? Venga, un besito para todos y todos. Tenga en cuenta los vídeos y cuidadito con las estafadoras. Venga, un besito a todos y a todas. Adiós. Adiós.